bienvenidos a este nuevo canal chicos este va a ser el primer vídeo de 2024 feliz año nuevo 2 de enero a muy tarde por la noche si es un poco no sé qué hago son como horas ya veis la hora y aquí arriba es 2 de enero y pues bueno me imagino que todos conoceréis un like suscribiros por el feliz año nuevo ratas que algunos no se suscriben no sé por qué digo eso pero bueno hace unos dos días exactamente subí mi rewind 2023 que no anuncié en un momento que lo iba a hacer o sea nunca dije en este apartado de la comunidad quiero hacer chavales vamos a hacer un rewind nunca lo he avisado por cierto tenéis esta encuesta que activa la cabalgata que si queréis que la haga vida normal en un short o en directo como los conozco cinco votos en directo cien por cien y yo comentaré aquí que bueno directo oro pero bueno pues bueno una persona queridísima bueno yo la quiero muy muy buenos panas se ha creado todo un nuevo canal o sea yo me voy a ir acá aquí de j gamer claro que sí me voy aquí j gamer 372 0 07 no sé por qué su arroba tienen números diferentes pues si nos vamos a su comunidad se creó pues un nuevo canal aquí no le he dado like a la publicación se lo voy a poner para los comentarios a ver qué han dicho a ver ya suscribí hoy haces directos el primero hoy grabas bueno a todos van a estar pidiéndole a gamer que reaccionan y si ha quedado un canal de reacciones y pues bueno el primer vídeo que ha subido sí chicos reaccionó a mi rewind y vamos a reaccionarlo oye porque literalmente el rewind dura 18 14 y el vídeo de gamer solo dura 4 segundos más no entiendo creo que me va a parar en un momento pero bueno vamos a ver qué tal yo pensé que va a durar no sé 20 minutos por si en algún momento se ha parado pero no literal te imaginas que realmente el vídeo está el callo pero bueno vamos a reaccionarlo muchísimas gracias gamer por reaccionar es el primer vídeo que me han reaccionado muchísimas gracias gamer eres un crack y bueno próximamente reaccioné también algún vídeo tuyo para conversar así que pues bueno si es que ya es que ya aparece 1080p obviamente yo quiero la mayor calidad que esté pero es que literal o sea lo malo lo que va a ser malo es que se le escucha más a gamer que a vivir y o sea y encima no la paro en un momento ya ves que oye porque soy la pantalla pequeña no me digas que cuando edita el vídeo que no voy a editar tengo que ponerle zoom pero no creo que a gusto estaría a ver está la parte de inicio es que lo que sí me da nervios es ver cómo reacciona gamer en unas partes que obviamente me sale en memoria es mi wine en cómo me estoy imaginando cómo las va a reaccionar ya que pues bueno cada uno tiene su reacción personalizada creo que a gamer no va a hablar en todo el vídeo 30 de diciembre bueno es que yo digo que no habla y pues bueno ahora me hizo un dato 30 de 100 está guapo es que la agenda me da hasta pena tengo que hacerlo ya no la calidad del sonido en el vídeo de gamer bro gamer tienes un altavoz que yo creo que hasta tu madre te lo compraría bro has visto cómo se escucha bro cómo se le ha escuchado mi sonido el teclado en su móvil bro mira cómo se le ha escuchado bro el altavoz de gamer va por los aires gamer no se ha dado cuenta del inválido que ha aparecido ahí no me preguntéis qué era la intro oye gamer como que va a estar un poco callado creo que gamer se va a esperar otra cosa pero realmente es solo un vídeo donde digo las cosas que han pasado el año el año durante este año han pasado porque parece que el móvil está escuchando otros 50 móviles porque parece que tiene un eco inseguro que no se ha escuchado llegamos llegamos a 500 ah bueno su abuela información esto realmente va a ser un vídeo un poco raro porque voy a reaccionar a mi vídeo y a la vez al de gamer o sea en profesional net suscriptores si es que para que llegaba por los 3.000 cuchillos como que ha dicho que ha dicho voy a escucharlo a ver ah bueno 2.000 2.000 2.000 y casi 3.000 suscriptores si es que para que llegaba por los 3.000 creo que ha dicho que crack luego le veremos yo voy a por los 3.000 y él a los 3.000 bueno es verdad gamer suscribiros a gamer por favor la verdad si llega a 2.000 yo realmente me alegraría gamer es que en el rewind hay algunas partecitas que tienen humor entonces pues me puedo imaginar cómo sería el humor de gamer en algunas partes del vídeo tanto este año las más importantes y bueno va a ser esto realmente está inspirado obviamente en los rewindes panos de alex hernández que no sé ya ni cómo se llama pero bueno bro yo creo que la palabra que más me va a decir en todo el vídeo va a ser ah bueno literal no es una palabra una más es que tío esto es solo relleno gamer bien normal que no diga una mierda aquí pero es que tío puede ser que vaya variando pero para el año intentar hacer una especie de rewind como este para pues como para despedir el año entre comillas bueno de vosotros pero no 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 sé si has entendido así que si iniciamos con este es igual oye que es esa línea what off el primer vídeo de eh bro que se supone que es esta línea bro que hace esa línea bro que hace esa línea ahí o sea donde he hecho lo de los 10 segundos que hace esa línea ahí bro gamer vídeo de 2023 si este vídeo que ahora me gusta creo luke fue el primer joder pero el del 2023 pedazo el primer vídeo que subí en este año 2003 que bueno más que subí lo estrené no me acuerdo muy bien creo que estrené como a las 2 de la tarde ya gamer está intentando no sé comentar más no porque antes en la intro del de mi rewind no decía una mía y bueno es verdad que el vídeo pues no deja de ser osea eh es una recopilación de shorts jolipo es el que está apareciendo en la pantalla gamer me cago en tu prima que te trajo a este mundo pero no deja de ser un vídeo por lo que obviamente lo ponemos aquí en este en esta primera lo que pasa es me flipo ese altavoz literal osea se escucha de locos altavoz altavoz el primer vídeo este fue una creo que la tercera o si fue la fue la segunda recopilación de shorts que hice a ver realmente todo lo que estoy diciendo casi que será pida todo si me equivoco así que bueno este fue mi primer vídeo de todo este año y bueno pues vamos bueno de todo este año es que hemos estado disfrutando o para algunos no para algunos no para algunos se lo han metido por las rajas del no se no se ni que hay ni que decir pero bueno ahora si si vamos con con lo siguiente que voy a decir ahora viene la parte donde dije los enfrentamientos que bueno voy a ver que ha comentado gamer los enfrentamientos gamer sus fans realmente no se si decirlo los enfrentamientos los enfrentamientos los enfrentamientos y si bueno me imagino que esto me lo imaginaba ya que voy a hacer alguna cosa parecida a eso si sois fans de mis directos lo conoceréis bueno de mis directos de Stamble y es que si ahora obviamente no podíamos faltar los enfrentamientos de Stamble guys en este rewind empecé a hacerlo empecé a hacer específicamente el primero justo el 22 de octubre y bueno actualmente hay un directo programado a que gamer se acuerda de la fecha exacta yo creo que si ya gamer se acuerda de esa fecha que ya tiene como 3 meses yo creo que a ver si gamer se acuerda lo tanto que lloré cuando nací que no se como se va a acordar y me ha visto como que joder macho como que joder macho aquí arriba con el GPS que aún está impresionante y pues porque exactamente no lo ha aparecido en la tarjeta ahí arriba gamer que co que bueno ahora mismo si habéis salido no va a estar la tarjeta ya que y el directo lo acabo de borrar la presentación ya que pues bueno no se para que lo iba a dejar ahí 12 días pero bueno los enfrentamientos los hice por diversión y bueno oye que hubiera un buen resultado a ver creo que por decirlo en el diversión creo que ahora la gente se va a pensar que los enfrentamientos es una mierda eh no pongo que me ha parecido que yo habría que ser mejor que me calla el ordenador de mi abuelo pues bueno tardaron poquito bro gamer no no te burles del ordenador de mi abuelo con un poco los laqueados y todo sí ya no sí creo que no que encima ha sido sin querer osea que se haya largado en el vídeo que eso que en este año empezando los enfrentamientos así que pues bueno lo tuve que lo obtenía como en el río en sí o sea así que bueno vamos con la serie oye pensé que gamer iba a comentar más en el vídeo eh de cosas ahora sí que sí Pero bueno, me sirve mucho Ah, pensaba que Gamer ni lo conocía Lo que no sé si es Gamer O sea, lo que no sé si es Si Gamer ha visto el trailer este Que está apareciendo de fondo Que era cuando ella recorriendo los episodios No sé si la vio No, es que ya tampoco me acuerdo Iba a decir alguna cosa épica Es que me falta una calle Pero demasiado gordo Bueno, si mi editor Si mi editor tuviera mi cuenta Youtube lo habría subido Un día dices No sé contar No sé contar Y de repente Cuentas del 1 Hasta el 1.325.712 Vamos con la siguiente cosa Que realmente pues El rewind se hace muy largo Pues bueno, el ordenador Le tardará sus cositas Exportar el vídeo, ¿no? Pero bueno Oye, pensé que Gamer iba a comentar A ver si, sí Vamos con la siguiente A ver, ¿qué sería ahora? Yo ni me acuerdo Esto Gamer creo que no lo ha visto El Peppa Pig editado Pero es que aquí Se viene una parte muy humorística No sé si esa palabra existe Tres What the fuck Pero vale, Gamer no lo ha visto Gamer, si estás viendo este vídeo Que estoy haciendo Por favor, mírate El Peppa Pig editado Y entenderás ya más cosas No, a ver, me estoy spoileando No, no, no No me bajes la calidad De YouTube Bueno, no sé ni como Gamer sabía Que ya no está tan de moda Se viene a parte humor, ¿eh? Ahora, ¿eh? A ver si se ría Gamer Pero bueno, es verdad Que este baby Lo tenía que poner En el Rewide Ya que es uno de los vídeos Más graciosos de mi canal Bueno, en aquella época Ya ahora tengo mucho más humor Pero bueno Mirad ¿Por qué no jugamos algo juntos? Pruebas de que tengo buen humor ¡No lo pares! YouTube, no lo pares Pero bueno, es verdad Que este baby Lo tenía que poner En el Rewide Me parece el vídeo ajustado En el Rewide Ya que es uno de los vídeos Más graciosos de mi canal Bueno, en aquella época Ya que ahora tengo Mucho más humor Pero bueno El chiste Pruebas de que tengo buen humor ¡Y se para! ¡No me lo puedo creer! Vale ¿Qué tal si jugamos A las escondidas? Vamos Bueno, sí Más o menos se ha reído Sí Con Con La siguiente cosa Del Rewide Después del click Que os acabo de poner Y lleves a este nuevo vídeo Para el canal Y bueno, chicos ¿Te imaginas que hombre se ha pensado Que he cambiado de vídeo épicamente? ¿Te imaginas? Pero, Saulo, de verdad Jugando Among Us Sí Esos fueron mis primeros Diez nueve segundos Y aquí va lo de Among Us Que subí a YouTube Sobre el videojuego De Among Us Que entró al canal Justamente Un día después de mi cumpleaños Es decir El 3 de julio Ya que, pues Saulo me lo regaló Muchísimas gracias Por haberme lo regalado Bueno, no lo juego mucho Pero Cuando me aburro Lo juego O sea, me estás escuchando de esto Muchas gracias Y pues bueno Creo que Gamer Creo que no tiene ni idea Quién es Si no me equivoco Bueno Pues yo pagué Bastante dinero Para la monta 4 euros Gamer Eso te parece Bueno, no Para uno si es dinero O sea, para un pobre Yo creo que eso Le parece Cuánto vale La luna Oye, ¿por qué de repente Ha sonado un O sea, ¿por qué? Esta Gamer se va a apilar Este mensaje Realmente Si os acordáis Los que estaban en el directo Que hice Que está borrado Pues claro Realmente, o sea El audio que estoy escuchando Realmente es del vídeo de Gamer No es mi móvil O sea Mi móvil ya Empeorará un poco El audio Ya del propio vídeo Pero realmente La mayoría De la No sé Mala calidad No sé si decirlo Del vídeo Pues Es de la reacción de Gamer Un poquito más de geometrías Pero no pasa nada No es tanto tiempo Lo huele como se escucha Lo de Aquí se viene Parte un poco graciosa No sé Tío, Gamer Yo creo que el humor Lo tiene Como que metido por el culo O sea Creo que no está bien Pero es verdad Que esto de Among Us Era necesario A ver Con quién Nos sacan Lucky El 28 de Among Us Subí Un tan Pero por qué Dija Among Us O sea ¿Por qué Dija Among Us Ah, que Gamer No se ha dado cuenta Y Gamer se ha dado cuenta De De la De la locura Que hice O sea Decir El 28 de Among Us Cuando es el 28 de Agosto Ah, sí, es verdad Muchos de los evangelios Que se hablan Queda raros Diciendo Porque eso es Un vídeo Como de Stickman Pues sí Era porque Íbamos a iniciar Una nueva Especie Seye No sé Como llamarlo En el canal De animaciones De estigmas De shorts Y entonces Pues sí Ahora mismo Estará apareciendo A fondo La verdad es que Haga un mensaje Solo de esa Avión Por el Por el Por el vídeo Hace unos días Justamente el día 22 Por lo que pues Nueve días Desde 31 de diciembre Que es Y pues sí Además No solo Bueno No solo voy a decir De esto Y es que además El El vídeo Esto no sé si Seguro más Lo sagrada El vídeo Popular Esto no sé si Seguro más Hablos Se convirtió Un mes No sé cuánto Es Así que bueno Esto lo tenía que hacer En el Rewen Ya que es Es como A ver Este mensaje Que voy a decir ahora Que es lo de Que estoy grabando Este 30 de diciembre Y lo tengo que subir En el 31 Que divertido Eso Bueno no sé Si escucháis Eso Pero Si queréis Que yo hago Un Rewind Quiero muchísimos likes Pero A ver Ya estás En 2 de enero Gamer Para eso Ya el año Que viene Literal Pero es que Aunque tú El año Que viene Hagas el Rewind Total Yo también Lo voy a hacer Seguramente Pero bueno Gamer Si quieres Te ayudo Yo en Rewind Si quiero Te lo puedo Hacer yo Perfectamente Me pagas La cantidad Que vale La luna Y a tomar Pues algo No pero es Te voy a hacer Te juro Que te puedo Hacer yo El Rewind Si quieres O sea No tengo Ni un problema Solo tengo Un día Para hacerlo Y me estoy Comunicando La vida Un poquito Así que Si me pudieras Ayudar Estaría Bastante Gucci Pero bueno Así que Sigamos Con la siguiente Cosa Rewind Otros youtubers Y otros youtubers La reacción En mi canal Y la subo Para que veáis Como he reaccionado Al verlas Pues si La reacción Que hice En la canción De soldado Esto no se si Gamer se lo va a esperar Pues bueno No se si vais a poder adivinar Que es A ver Ahí lo adivináis Pues bueno Me convertí En la segunda reacción Más vista De la canción Esto yo creo que Gamer ni se lo esperaba Te llegó una noticia Súper importante A Youtube En serio O sea No hay ninguna más Que tenga más visitas Que la mía Que en total La mía tenía 6700 visitas Y Y ahora tiene 6800 Me convertí En el segundo puesto Con la reacción A esa canción Más vista De todo Youtube En serio El top 1 coreo Que lo tiene El Youtube El Epic No se si lo conoceréis Que tiene como 14000 visitas Pero actualmente Ya se ha estancado En 6700 Por lo que Ya dudo que consiga más Pero Oye Las esperanzas No nos las quitemos Así que bueno Lo tenía que decir esto Ya que es como Un récord también Como creo que dije antes Por lo que bueno En este rewind Era bastante Bueno Se extrañaba No tampoco Era tan importante O sea Lucky del día 30 De diciembre Pero bueno Vamos ahora Ya sí que sí Con la siguiente cosa El rewind Que bueno Realmente esta cosa Era un poquito Relleno Pero aún así Era bastante interesante Si queréis que yo también Reaccione La siguiente cosa No pero Como que racional Que Realmente esta cosa No le voy a dar Tanta utilidad Ya que solo Una cosa Que quería hace poquito Fue nuestro canal De WhatsApp Que realmente No escribo Demasiadas cosas Pero Pues navidad a todos Es que Ventilando A veces Estivo Y pues bueno Ya de momento Tenemos siete seguidores Ya tengo su WhatsApp Y bueno Llevo muy poco tiempo Aquí Con el canal De WhatsApp Y ya tenemos siete seguidores Así que vamos Os lo dejaré en la descripción El canal De WhatsApp De YouTube Vale Si esto A la Gamer Le va a gustar Son las cuentas Atrases Es que Puesto unas queridas Cuentas Atrás Antes de que Inicie el directo Como para Es que A la Gamer Le van a dar Varios cardíacos Porque Se va a pensar Que las canciones Que se van a poner Ahora De las cuentas Atrases Pues se va a pensar Que tienen copy Pero no tienen copy Le van a Le va a dar Un susto Y Tengo Varias de estas Como por ejemplo Esta que fue La primera Creo que fue La segunda No Ya ni me acuerdo Que es esta De Stamper Creo que Gamer Se va a pensar Que le he dado copy Creo que se lo va a pensar Pero no ha dado O esta Que sirve Para los directos De Among Us Creo que Gamer Ni vio esta Among Us La verdad Creo que ni la vio Es que Gamer Esta calle Ahí se Luego ya también Tengo La que us La que estoy usando Actualmente De Stamper Guys Pero no la voy a poner Ya que no Quiero que me metan Cooperer Justamente En este rewind En los directos Si que me metan Cooperer Pero eso Me la pela Un poquito Pero es que A Gamer Se la suda El copy Yo creo Que rompe el corazón Ya pero es que No quiero que me metan El copy Así que pues bueno Estas Las cuentas Atras Que quería Haciendo En este rewind Así que es bueno Ahora si que si Vamos a ver si me hubiera Quedado más Con Con la parte Esa Del cuenta Atrás No se que se me hubiera Acabar Y bueno Os deja el like Si lo estás disfrutando Ya que Esto Ya lo he dicho Antes A los 9 minutos Del vídeo Más o menos Pero bueno Ya sabes Deja tu like Porque estoy agobiado Porque estoy agobiado Literal Por la cara Porque dices eso Se hace cambio Pero bueno Si así Solo tenía un día Vale si lo ha escuchado Pero es que literal Solo tengo un día O sea Es que claro Gamer Bueno No se si acito Ya que el rewind Ya sabía Es que literal Me tardé 6 horas O sea Estuve un poquito Antes de comer Luego estuve Esta información Es Exclusiva Estuve un poco Antes de comer Se me ocurrió La idea Justo por la mañana Por la tarde Me quedé reventado O sea Después de esa tarde Antes de irme a dormir Yo creo que me he quedado Con las manos Más flacas Que un peluche Cuando le metes Una chincheta Y se queda sin aire O sea Ha sido eso Literal Os duró 23 minutos Ya Que lleva 13 minutos Subido O sea Es realmente literal O sea Pues humana Realmente No se porque Lo digo esto Pero bueno Esto a Gammer Se la va a pelar Te digo Una cosita Da igual Que lo veis Esto claro Era porque Gammer Lo sabe Porque en un Directo suyo Me metí Obviamente No sé Para apoyar No Para apoyarle Pues obviamente Somos buenos panas Y claro Yo puedo cambiar Obviamente La cuenta que quiera O sea Puedo ver vídeos Con mi cuenta Oficial O sea Con el Loki Loki Con el Loki Loki Plus También puedo ver vídeos Y claro Justamente Tenía que subir un vídeo En el canal Este terciario Y pues claro No me olvidé De cambiar la cuenta A mi original Y pues envío un mensaje Con mi cuenta Terciaria Y claro Me sentí un poco Hijo mierda Tremenda Persona Tremenda mierda Bueno eso ya depende De la especie De la personalidad De cada uno Pero bueno Como esto Sobre la relleno Pues bueno Suscribíos al canal De Lúdicos Lo dejaré Por la descripción Yo también Dejar el canal No No dejar realmente El canal de Gammer Solo dejaré El vídeo Y me ajero Que Con que entréis Al vídeo De Gammer No También dejaré Su canal Me la pela Tío De consumir Letras De la descripción Os dejaré El canal De Gammer Su reacción Mi rewind Me veis vosotros Así que estoy yo aquí Diciendo Chinga Y bueno ¿Qué venía ahora? Esto también A Gammer Se la va a pelar Se la va a meter Por la raja Pero Puede ser que O sea La parte final Pues realmente Me ajero que A Gammer Se sorprenderá Yo creo que Con Diego Jolín Con lo que Consiguió el directo Que eran creo que 900 cuenta mensajes 500 usuarios Y 17 De minuto de oro Creo que se la va a pelar Un poquito La verdad Esto que voy a decir Ahora Lo que he hecho Gargüen Que literal Bueno Las visitas Ya Pueden ser resonantes Porque Creo que Esa palabra bien Existe Creo que Gammer No lo puede superar Nada Creo que Gammer Ya me he superado Más de una vez Hace poco Hizo un directo Que no sé Ni cómo Consigo Mil visitas Gammer Yo creo que Me lo puedo superar Bueno Más que únicos Excepto En el principio Y en el final Ya que en el principio Habían cero Y en el final Menos dos Pero todo O sea Porque por un momento Habían 17 Pero no se compara Con mi directo De la cabalgata Que me lo Digo La cabalgata No Con el directo De mis campanadas Que es que Conseguimos 2200 usuarios En el directo Y me lo borraron A las 12 y 25 De la noche Es que aquí Me agobía Realmente Aquí sí que me agobía Porque Me hizo un Trabalenguas Casero Es que tío Mirad cómo Me traigo La lengua Mirad Lo que me he enseñado Que son nueve Y obviamente Este es el directo Más popular Actualmente Hasta la fecha Lleva como Bueno Pero a ver Gamer 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 Bueno Porque Gamer Su directo Es popular Creo que tiene 1400 visitas Creo Pero Gamer Si haces un directo A ver Si haces un directo Tocho Eso lo superas Con poquitos problemas Pero bueno Ahora sí que sí Vamos Ahora con la siguiente Cosita de guay Que ya Que tío Ya me estoy cansando De hacerlo Es que es verdad O sea Tuve 6 horas No 6 horas No Tuve como Pues realmente Inicie Antes de comer Y acabé Un poco antes De irme a cenar Aunque perfectamente Podría haberlo acabado Por la noche Pero es que luego Al día siguiente Ya Yo si al día siguiente Seguía editando el vídeo Ya si lo programaba El estreno Nadie se iba a dar cuenta Y nadie iba a ver El rewild No bro Es que tío Le sigue la pena Es de deslavadera Realmente sí o no Gamer juega a Fall Guys Yo creo que le puede interesar Yo creo ¿Te imaginas que Gamer es fan De estos Fucking vídeos Está un poquito Muerto Su canal Pero sube Lleva como Tres meses Sin subir vídeo Bueno Ahora mismo Voy a poner las publicaciones Que puse Y los dos clips Que pasé Que suben uno En dos vídeos diferentes Pero bueno Dentro Dentro clips Y bueno Ahora 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 gamer Vean los clips ¿Qué les pasa? O sea que Que les pase Clip uno Perfecto ¿Se da la cuenta De que estaba bien? ¿Por qué clip? Esa es mi pregunta ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo ha hecho eso? No sé hacerlo No me voy a llegar Literal Pero la cara del gamer ¿Por qué clip? Esa es mi pregunta Porque fue el clip Que le envía A Daily Moments O sea el canal este Bueno Mira te lo voy a poner Otra vez Para que lo veas Mira otra vez Es Juan Es Juan sí ¿Por qué clip? Esa es mi pregunta ¿Qué va a hacer? Acabas de meter No me hacía ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo ha hecho eso? Realmente pues hace como Cinco meses No tenía Me decía solo ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes? Ahora me Reacciono De forma mejor Y ya verás Como se muere ¿Pero qué hace? Primera risa de gamer No sé por qué hice Esa tontería Pero bueno Ya la gamer Es que se la va a poner ¿Lo ha traspasado? ¿Cómo que he traspasado? ¿Lo ha pasado? ¿Eh? Buen robot ¿Lo ha traspasado? ¿Qué? ¿Qué? Bueno Y bueno Vamos con la última parte Del rewind Y es Mi muerte Y resucito De Twitter Esto No hay ni idea Va a tener ni idea Porque A ver No es de Twitter Es de YouTube ¿Cómo lo quieras llamar? Pues sí A partir del 26 de enero O 28 ¿28? Creo que era 26 Pues no volví Porque es que literal Era 28 Y yo digo 26 Con las Que tengo Desde ese día Hasta el 5 de julio De este año Lógicamente O sea Estuve como 4 4 meses Super inteligente Ah no Sí 4 meses Sí Porque Ah no Sí 4 meses No No sé ni por qué dije 4 meses Porque O sea Estoy enfermo Enero Febrero Un mes Marzo Dos meses Abril Tres meses Mayo Cuatro meses Junio Cinco meses Junio Seis meses ¿De dónde te has ido Ese 4 Luqui? Más de 4 meses Sin publicar Ni un tweet Tienes que Haga ver cuenta Lo que más meses Quiero Que realmente son 6 ¿Cómo puedo dejar Tan muerta Una red socialía? Que por cierto Ahora mismo Anseo le importaba Muy Tengo No pongo tweet Desde hace como Dos meses No sé contar Ni me acuerdo Cuántos No sé contar Pero es que Ya de hecho De veces sí La primera No te revisto Twitter No sé qué me pasa Un día Un día Esto tío Me van a Con cariño Y al día siguiente Estoy con 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 Es una cosa Que no entiendo Pero Pero como la risa Esta explosión Esa explosión La puse ya Ya la he puesto Dos veces En todo el vídeo La primera Nota la risa La segunda Sí Pero la hago Pero la hago Y pues bueno Bueno no me preguntéis Por qué Pero Se acaba el riguel Aquí parte el final del riguel Aquí venga Cinemática otra vez Por fin He tardado Como Seis horas En hacer Esta cosa Estoy medio reventado No es que literal Aquí Bueno es que claro Es de mi abuelo Pero es que claro Madre mía Voy a irme a descansar Y aquí pues bueno Pobre Lucky Y aquí pues bueno Esto Esto Ya verás Feliz año a todos 2024 Aquí pues no Es suerte A mi Bueno Espero que os haya encantado Esta reacción ¿Te imaginas que realmente Si que puse Hay alguna cosa Escondida Y a ver No lo hubiera No lo hubiera reaccionado Obviamente Por suerte Gamer no puse nada Por lo que Menos mal que lo pausaste Ya que ¿Te imaginas que ya había Un sneak peek Yo que sé De cómo iba a ser Lucky Luke Dentro de 30 años No copyright songs ¿Te imaginas? Aquí Bueno no sé por qué Estoy retrocediendo Esto Bueno a ver Un abuelo Los abuelos Empiezan a modernizarse No pero es que realmente No Los que más se modernizan Son las abuelas Y las abuelas Ya se están modernizando Los abuelos Muchos se han quedado En su época O sea Las abuelas Ya están empezando A forrarse O sea Las abuelas Ya están empezando A comprar cosas modernas Eso que van a morir En dos años Pero los abuelos Pero los abuelos Se van a quedar En su época De por vida Pero bueno Mira A la vez De la expedir el vídeo Vamos a despedir No sé por qué Son esas raíces Muchísimas gracias Gracias por ver si me ha gustado Mi reacción No me dejan Nuestro like Con todos los tiros Muchísimas gracias Por haber reaccionado Es que lo que gamber Puse a que no se esperé Es que la canción Si tenía Esa cosa de Mejor no que gamber Se pensara Que eso era Un efecto de sonido Esto de De lo que se apaga Con una tela Creo que se va a pensar Que no es de la canción Es de la canción Como que ya En los momentos Yo no estoy hecho Ya verás Pero que se ha tardado Se había tardado Tres segundos En decir Feliz año Literal Cuando ya llevaba El feliz año Tres segundos Pasó Se le trasó Tres segundos De decir esto Mira Te los cuento Mira Te los cuento Mira Te los voy a contar Te los voy a contar Por si no sabes Como yo Bueno no sé Si se hará Pero bueno Uno Dos Se tardó Tres segundos En decir eso Literal O sea ¿Por qué gamber Te tardas tanto? Pero bueno Así que sí Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Les dejad el like Comentamos Quiros Y para que haya una mejor calidad Del sonido De la música Que he puesto Voy a poner Mi rewind original Porque es que si no Pues para que se escuche No sé Mejor ¿No? Aquí me voy a ir aquí Aquí se ve el vídeo Mejor con la calidad De mi móvil Pero nada Hasta aquí Si os doy Dejad like Comentad sus queridos Y bye Bueno mejor no Ya que las pantallas Estas Pues bueno En este Ahora mismo Aparecerían No sé cuándo Aparecerán Realmente Yo lo configuraré Y pues bueno Nos vemos Hasta la próxima Muchísimas gracias Gamers Te lo digo Desde aquí Y pues bueno Bye Oye ¿Dónde tengo lo de grabar? ¿Dónde tengo lo de grabar? ¿Dónde tengo lo de grabar? Lo tengo aquí 35 minutos Del chilling Bye Muchísimas gracias Gamers Por hacernos el vídeo Y bye Bye